El Comandante El Comandante No van a parar Ni en Afganistán, cabrón Ya sé Eso no es nada, papá Me echa, güey Hazte pa' acá, papi Te vas a quedar uno de arriba, güey Ey, Victor, vente a tomar aquí Eh, Ale ¿Es el cabrón? ¿Es el cabrón? ¿Es el cabrón? ¿Es el cabrón? Sí, papá ¿Es el cabrón? ¿Tenes que son los trajes, güey? Sí, güey Porque el tiempo se tiene entreguido. ¿Voy? 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 Ok, que bueno. ¿Y ya cuándo se me dio la canción? ¿Voy? ¡Su puta madre! ¡Voy! Estaba en esta culera. ¡Voy! ¡Voy! ¡Eso es un perro amado! ¡Voy! 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 ¿Qué parece raro el que no haya llegado?